Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insonio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la caída No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para hoy respetar No, perdí tus palabras, tus palabras, tus promes Un día se volverán, si con el tiempo Nos chemins se separan Un autre prendra ma place Y tú oublieras notre histoire Bien vestida y en mil ensos Passe por tu colega Baby squirrel, you's a sexy motherfucker Give me your, give me your, give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself You're one of both violets, ooh, you a sexy lady But you walk around here like you wanna be someone else I know that you don't know it, but you're fine, so fine Fine, I'm so fine, ooh, oh Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine Mine, oh mine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!